Y el aplauso bonito para nuestro mariachi Sol de América, sí señor Preparándonos para el siguiente tema Que se llama Nada más y nada menos La madrugada que pueden cantar definitivamente Las palmas que se escuchen bonito Para el ballet Nueva Generación 2016 de San Bernardo Y por supuesto, nuestro mariachi Sol de América, vámonos Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rodeando tu jacarito A ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rodeando tu jacarito A ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rodeando tu jacarito Todita la noche anduve rodeando tu jacarito A ver si te podía ver por algún agujerito Ahora sí muchachos Esa es la fiesta de Lidia Crucero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va ¡A la mañana! ¡Que se escuchen las palmas bonitas! Para el Palette Nueva Generación 2016 de San Bernardo, sí señor ¡Suscríbete al canal!